Estigma es la palabra que mejor define el impedimento a las mujeres para que reciban educación superior. Muchas familias al sur de Afganistán evitan que las jóvenes reciban educación superior. Con una población de más de 2.7 millones, Kandahar es la segunda ciudad afgana más grande, donde pocos cientos de niñas completan el doceavo grado de la escuela. Cada año se inscriben a la escuela en Kandahar entre 11.000 a 15.000 niñas, pero las que se gradúan al año son unas 500 a 600. El año pasado, solo 200 presentaron su prueba de acceso a la universidad en Kandahar. El principal obstáculo en el camino para conseguir educación superior es la tradición contra las mujeres y la cultura de las familias, cuya lógica es que la educación es opuesta a las niñas. Kandahar, junto con las vecinas provincias de Helmand, Zabul y Uruzgan, han sido sofocados por el extremismo y la política de la misoginia en la región donde los militantes talibanes están activos. Los residentes creen profundamente en las tradiciones tribales y en su mayoría prefieren que las mujeres se queden en casa. Aunque mi familia no se opone a mis estudios, temo que viven en un entorno tradicional que puede influir en mis padres un día para que deje de ir a la escuela. Además de las barreras tradicionales, la seguridad es otro problema que priva a las jóvenes de conseguir su educación. Mujeres que quieren ser médicas, ingenieras y profesoras están destinadas a una vida de encierro y de servicio en sus casas. Con información de la Oficina en Kabul, Afganistán, Noticias Xinhua.